Ay wey, pues valió madre, pobrecito Emanuel, dice que ronqueó un chingo en la noche y no lo dejé de dormir, chale, puedo andar de panzón ahí, no pues lo siento, digo perdón, caro, chale, dice que es karma, porque él hace tiempo no dejó de dormir a otro amigo, no, tamales, hay que bajarle los pinches tamales para no roncar tan fuerte, pues ya amanecimos, voy a ir aquí a ver si puedo conseguir gasolina porque no traigo nada, como que la mía gastó más ayer en el rato que estuvimos ahí en lo de la playa y eso, a baja velocidad, gastó mucho más que la de Emanuel, porque dice Emanuel que trae como un poquito menos de medio tanque y ya no traigo prácticamente nada, no sé, ya prácticamente está por entrar a la reserva en un poquito más, entonces me dijeron que por aquí hay gasolina porque vamos a irnos por Villa Purificación al rato, y pues se necesita gasolina, entonces déjenme ver si puedo conseguir aquí, que es que una persona vende, no es gasolinera, pero una persona vende gasolina, entonces vamos a ver si puedo conseguir, buenos días, buenos días, ¿dónde me dijeron que por aquí puedo conseguir gasolina? mira, se va derecho, va hasta la curva, se va a la recta larga, por la mitad del camino, mano derecha, está una carpintería, ahí al lado, en la carretera que iría en aquel lado, ahí está donde está el sugo tenedor blanco, gracias, vamos para allá, vamos para allá, pues como que pasé por ahí, pero no la vi, yo creo, porque yo no vi ningún contenedor blanco, ni nada, según me dijo Emanuel, para allá, a 26 kilómetros está otra gasolinera, según yo 26 kilómetros sí los da, a ver si no me meto en bronca, a ver si se me acaba la gasolina antes de llegar a la gasolinera, voy a tratar de llegar, se vuelve a grabar y no estoy en la gasolinera, es porque ya valió madres todo, voy a darle para allá, no me valió madres, si llegué, pero, pero, dicen que todavía no, no venden, que todavía no está, pero llegamos a este pueblito, porque ve cajero, buscando que ya ves cajero, aunque la chica, que ahora dinero, voy a preguntar acá, a ver si, porque si, según eso todavía no termina la gasolinera, que si va a ver, pero todavía no termina, disculpen, gasolinera por aquí, pero si está vendiendo, si venden gasolinera, pero son clandestinas, ah, pero estaba cerrada aquella, ah, que vea aquella salida, a mano derecha, casi la última casita está a mano derecha, ok, gracias, gracias, pues ya hecha gas, jajaja, no, de haber sabido mejor, yo lo que le venía huyendo, era precisamente al biche huachicol, de haber sabido mejor, mejor este, hubiera echado, buscado allá en Punta Perula, dije, la mejor acá si hay gasolinera, no valió madre, jajaja, bueno, pues medio tanque, a ver, a ver cuánto me gasto, ahora de regreso, ni modo, me queda experiencia, debí echar ahí en Tomatlán, cuando llegamos, y se me fue el rollo, noche, y ya sabía yo que no había, entonces, estuvo mal eso, estuvo muy mal, bueno, pues subí un poquito más arriba, de medio tanque, ah, pues, ni modo, tendría que marco achicol, la caguasa aquí está, yo no quería, pero ni modo, pues no hay, si no hay, pues que chingados hacemos, no, es que hace tiempo, a la Vulcan, a la Shadow, me le echaron, ahí, y fíjense, una gasolinera, de ahí, de Santa María del Oro, me le echaron, este, pues, tenía tierra, tenía lodo, tenía pelos, tenía, chingadera y media, y, pues, ni modo, ya con esto, ya llegamos a, es que nos íbamos a ir a para acá, por Villa Purificación, y por acá, por Villa Purificación, pues no, no hay, este, no hay tampoco, muchas gasolineras que llegamos, también hay, pues así, pero, les saco a que, es que me ayudó, les iba a preguntar a ellos, les saco a que me echen chingaderas, pero, pues ni modo, de los males, el menor, tenemos que echar gasolina, ni modo, vamos pues, de regreso a Punta Perula, pues ya, firmamos aquí, nuestros taquitos de Borracoa, que siempre llegamos, y ya, vamos ahorita nada más, Emanuel quiere tomarse la foto ahí, cuando dice Punta Perula, y vamos a agarrar de regreso a Guadalajara, pues ya llegamos aquí a Villa Purificación, y andamos buscando, gasolina, yo te voy a traigo, a lo mejor yo sí llego a Autlan, pero a lo mejor Emanuel no, para evitar las broncas, hay que echar gasolina aquí en Villa Purificación, para la gasolinera, gracias, gracias, ojalá que sea tan tarjeta, porque ya me quedé sin billetes, ah no, si acá está, ahí, cabrón, cabrón, ah si tiene que parar con tarjeta, que chico, ojalá que se sirva, hola, buenas tardes, ¿se puede parar con tarjeta? lleno de la roja, por favor, ¿habrá baño? no, aquí está, aquí está, aquí está, voy a ir, rumbo a Autlan, vamos, 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 y Pues nos paramos aquí a comernos una sandía, una rica sandía, estaba bien rica la sandía porque tienen ahí chilito de ese de árbol, salecita, limón, nos comimos una mala mitad, la otra mitad la estamos guardando aquí con el hielito y la entura. Todo lo que hemos comprado y que estamos nada más almacenando. Ahorita en las curvitas aquí antes de llegar aquí a Utlán, nos dimos ahí cátedra mutua de curveo, estuvo chido. Nomás en una curva se había diésel, parecía diésel o aceite, no sé qué era y se nos derraparon un poquito las motos. Hay que tener cuidado y con precaución porque sí, pues de un momento a otro te puedes partir la madre medio feo. ¿Verdad? Pero gracias a Dios no pasó nada, todo tranquilo. A mí nomás se me fue la de atrás poquito, pero ya recuperé, ahí sin problema. Vamos a seguirle otro rato, estamos aquí a unos orejitos todavía de Guadalajara, pero ya mero. Está ahí nos falta. Vámonos. 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 Número 4 ¡Suscríbete! 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 Pues ahí quedó Otro paseo con éxito Si no pasa nada aquí en la casa Que creo que no Un saludo amigos Espero que estén muy bien Espero que les haya gustado el video Si es así ya saben Apoyenme dejando su like Dejando su comentario Y nos vemos en algún otro video Víctor Vámonos en el blog Esto es Víctor Vámonos en el blog Y ya saben a rodar Vámonos Vámonos en el blog